Los hechos se remontan al martes 16 de junio cuando Trump dijo que entre los inmigrantes mexicanos que llegan a los Estados Unidos habían violadores y delincuentes que llevaban droga al país. También calificó a Estados Unidos como el basurero para los problemas de todos los demás y propuso reforzar el muro que separa a México de los Estados Unidos. Por su parte, el gobierno mexicano calificó de prejuiciosas y absurdas las declaraciones del aspirante a la presidencia del vecino del norte. A la noticia de Univisión se sumó la renuncia de la actriz puertorriqueña Rosalind Sánchez, quien trabajó como copresentadora del certamen. Sobre el tema, una publicación de Twitter de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, le dio la vuelta al mundo. En esta, la exmandataria dijo que aplaudía la decisión de la cadena Univisión, que constituía un ejemplo para otras televisoras de la región. Cadenas de televisión como Televisa en México, el canal por cable TNT, que transmiten el certamen de belleza en el país azteca, no han dicho si van a suspender o no la transmisión del evento.